El 5 o 6 de noviembre de 2019, la policía se amotina. Y las Fuerzas Armadas me piden el 10 de noviembre mi renuncia. Ahí cambió la situación. Nuestro pecado es ser indígena presidente y sobre todo antiimperialista. Señora Áñez, o te vas con elecciones nacionales democráticas o te vas con una convulsión social porque el pueblo está cansado. Hasta que se luchen, nosotros vamos a seguir de pie. ¿Y qué decía? Los salvajes no volverán al poder. Se me rompe el corazón de alegría porque nosotros hemos anhelado desde octubre tenerlo a nuestro hermano Evo en Bolivia. Volveremos a millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!